Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Séptimo día, corazón de Jesús y corazón de María. Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Amado sea en todas partes, el sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifícalo. A fin de que vivas y reines en Él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. Yo soy la esclava del Señor que haga en mí lo que has dicho. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con otra María, hermana suya y esposa de Cleofaz y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, a su discípulo más querido, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a la casa. Cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra en mí mi espíritu, en Dios mi Salvador. Ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las naciones. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proeza con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Meditación. Meditación. Jesús, acabas de instruir la Eucaristía y el sacerdocio. Ha dado a tus amigos el ejemplo de mis humildes servicios. El traidor se fue a su asunto. Tu agonía y tu proceso han mostrado la maldad del hombre y tu dignidad de hijo de hombre. Tu hora ha llegado. Desencadenamiento del mal y cumbre del amor. En el momento en que vas a dar tu vida, cuando te ofreces al Padre para salvarnos, eres abandonado por todos los tuyos. Pero María, tu madre, algunas mujeres y el discípulo amado están ahí. La más amante y la más cercana en tu corazón. María se mantiene de pie junto a la cruz. En la fe, ella comulga con todo su corazón de madre. A tu ofrenda, así como ella ha comulgado a toda tu vida. El sí de la asunción. Se ensancha ahora en un sí de amor hacia el misterio de nuestra redención. Juan, el discípulo, está ahí. De manera que nuestra redención contempla crucificado y vuelve a decir su sí de discípulo. Su testimonio es verdadero para ayudarse en su fe. En un gesto supremo de amor, tú nos das a María como hijos y tú nos las das a nosotros como a madre. Ella es el don de tu corazón a tu iglesia, y la iglesia es el don de tu corazón a María. Por tu espíritu ensanchas su corazón maternal a la dimensión de la multitud de los hijos de Dios. Ella nos lleva entonces a todos en su corazón de madre. Por el don de este mismo espíritu, creas en nosotros el corazón nuevo de hijos de Dios. Infundes en nosotros tu amor hacia María, tu madre y nuestra madre. Ella es verdaderamente nuestra señora del sagrado corazón. Contigo eleva en tu gloria de resucitado. Ella no cesa de amarnos y de unir su intercesión a la tuya. Nos fiamos de este único amor con Juan, el discípulo. Acógenos con ternura y agradecimiento a María, tu madre y madre nuestra. La recibimos en nuestra casa, en nosotros, en nuestros hogares, en la iglesia y en nuestro mundo. Con ella adoramos tu amor maravilloso, como ella, humilde sierva del Señor. Queremos amar y servir a Dios y a nuestros hermanos, como ella y con ella, que conserva todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Acudimos a tu corazón traspasado por nuestros pecados. Imploramos tu perdón por nuestras faltas. Te suplicamos por todos los que están en la necesidad y el sufrimiento. Te rogamos por nuestras madres de aquí abajo, por los despreciados, los olvidados, los enfermos y las personas de edad avanzada. Te rogamos por los que no te conocen. Con María te ofrecemos nuestro pobre amor, para que lo unas a tu propio ofrecimiento. Con María, cantando tus maravillas, te bendecimos a ti que hiciste grandes cosas, a ti que elevas a los humildes y colmas de bienes, a los hambrientos, a ti que te acuerdas de tu misericordia por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz de hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia se haya visto desfraudado, lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados. Me posterno a tus plantas. No despreciéis, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicito. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón para que hagamos como tú lo que le place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que sepamos ser artífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú amaste. que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos para que con todos los hombres podamos compartir un día de amor que tú vives con el Padre y el Espíritu ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros Rosa mística, ruega Jesús por nosotros La flor más bella elegida del jardín Esa eres tú La que perfuma nuestro existir Esa eres tú Esa eres tú Llena de gracia elegida de Dios Esa eres tú La que nos cubre siempre con tu amor Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Rosa mística, ruega Jesús por nosotros Rosa mística, ruega Jesús por nosotros Amén.